fijaros después de comer qué mejor bebida que un té al limón y un espresso ristretto italiano simplemente ponemos la cápsula con un sistema del sistema modo mío que no está en el supermercado cerramos y ya podemos hacer la bebida un té al limón preparado en 20 segundos con limón de bergamoto de sicilia una calidad extraordinaria fijaros qué bebida la podemos hacer un poquito más larga si queremos es muy concentrado auténtico con limón aún podríamos hacer si queremos más largo para que lo quiera muy largo muy corto aquí tenemos un té al limón perfecto para después de comer con limón bergamoto y ahora nos hacemos un espresso auténtico italiano un auténtico ristretto con una calidad también extraordinaria fijaros la de crema que está saliendo con italico fiti store podemos hacerlo corto o ristretto como a mí me gusta o más largo 40 segundos con una calidad extraordinaria con la glucosa el ristretto más bien un lungo italiano disponible de italico fiti store a vuestra disposición sonó CONCLUSIVE